que más parceros como están hoy vengo con un nuevo vídeo para el canal esta vez parceros les tengo la review del señor torgan azar 102 de g r l así que vamos a ir a ponerlo en la titular como pueden ver culuseski le gana porque tiene 25 rangos vamos a ver las estadísticas de torgan azar tiene 116 en ritmo 110 en tiros 115 en pases 126 en agilidad 88 en físico la verdad que muy buenas estadísticas para esta carta estaremos probando la en su g r l base así que vamos a ir a jugarnos unos partidos para ver cómo rinde torgan azar de en la cancha y bueno gente se viene el primer gol con azar donde muestra su buen ritmo y agilidad y termina definiendo muy bien en esta muestra de nuevo su buena agilidad y velocidad recordemos que la carta no tiene rangos por lo que se mueve muy bien y mejorada debe ser mucho más completa acá estuvo muy bien posicionado buscando el hueco para estar de cara al arco y marcar muy bien es muy fácil regatear jugadores con esta carta y también define muy bien con sus 5 de pierna mala la verdad es una cartaza tiene muy buen físico lo cual ayuda mucho y su tiro de calidad también es muy bueno siempre está en su posición esperando el remate o el pase atrás y decidir con calidad ojito parceros a este golazo y es que vuelvo a decir que es muy fácil regatear con esta carta y termina definiendo increíble a toda la escuadra y bueno parceros acá me había decidido quedarme con la carta así que le voy a subir al máximo le voy a traspasar los 30 rangos de dembele ahora sí quedó bestial esta carta con muy buenas estadísticas y con 155 de agilidad que es lo que más destaca de esta carta y bueno vamos a probar esta carta un último partido y bueno parceros en total torgan azar hizo 8 goles en 7 partidos lo cual es muy buena estadística es una increíble carta muy veloz muy ágil y con muy buena definición yo le daría un 10 de 10 y bueno parceros hasta acá el vídeo de hoy espero les haya gustado suscribanse y activen la campanita para más vídeos así poco a poco iré mejorando para traerles mejor contenido así que no siendo más, adiós gente se cuidan